Les presento a las gambas, pequeños invertebrados que pueden vivir en nuestros acuarios. Sin duda una de las criaturas más bellas que podemos tener habitando nuestras peceras. Las gambas al ser crustáceos muy pequeños se alimentan de todo lo que caiga al fondo de nuestro acuario. No son para nada exigentes con la comida, les podemos ofrecer desde verduras, frutas, alimentos comerciales, incluso se comen a sus mismas compañeras muertas, es decir no desperdician nada. Son de carácter pacífico y muy curioso, todo lo nuevo que entra a su territorio lo van a intentar comer, se van a subir sobre él y lo van a explorar. Lo mejor de todo es que hay de muchos colores y variedades. Pueden compartir espacio con peces pequeños y de bocas pequeñas que no representen un peligro para ellas. Aunque si quieres reproducirlas los puedes tener con caracoles y sin peces, ya que los peces llegan a devorar a las crías recién nacidas o en etapas juveniles. Los caracoles vienen muy bien ya que no representan un peligro para ellas al ser muy lentos y ellas estarán más que cómodas con ellos ya que se subirán a sus caparazones y los pellizcarán con sus pequeñas pinzitas. Se recomienda siempre tener escondites disponibles para ellas en caso que se sientan estresadas y no quieran interactuar con los otros habitantes del acuario. Bastará con tener un acuario muy bien plantado, con variedad de musgos, plantas, incluso a ellas también les encanta estar entre las algas y los musgos. Tener gambas no es difícil, lo único que necesitas es un acuario correctamente ciclado. Lógicamente tenemos que brindarles parámetros físicos y químicos acorde a su especie. Por esto y más, las gambas son uno de mis animales favoritos para tener en acuarios. Son fascinantes y la verdad es que me relaja mucho verlas. Si estás pensando en adquirir gambas, a continuación te dejo una tabla con los parámetros recomendables y en caso de cumplirlos, pues adelante y disfrútalas. Gracias por ver el video.